¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde? Si pudiera saber que la voy a aprender Aunque será esta noche Pero ¿dónde? ¿Dónde será? ¿Dónde estará mi amorcito? ¿Dónde estará mi amorcito? Si pudiera saber que la voy a aprender Aunque será esta noche Aunque será esta noche Si pudiera saber que la voy a aprender Se me olvidó, se me olvidó el día que se marchó. Pero te llené, se levanté la barra, pero se nos deshacía. Tierra sobre la barra, sol de la barra, y canté el piano. Y se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Y se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Y se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó. Y se me olvidó, se me olvidó. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!